Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí os voy a enseñar el truco de como hacer El efecto del El truco del hermano gemelo Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más grabando para el canal Grabando para todo un rato yo voy a enseñar como hice el truco del hermano gemelo Que saqué al principio de este mismo vídeo Lo primero que tenemos que hacer por supuesto es grabar el vídeo en el que Aparezcamos nosotros mismos haciendo las pausas de tiempo justo En el que pensamos que va a hablar Tú mismo con tu otro personaje Así que lo primero que tenemos que hacer es grabar el vídeo Después tener un programa de edición de vídeo En el que tenga la opción de entre los efectos de recortar ¿De acuerdo? Así que primero vamos a pasar el vídeo al programa Del programa lo pasamos a la línea de tiempo Y aquí tenéis que prestar mucha atención Y aquí está el sonido porque si no se copla aquí Tenéis que prestar mucha atención En el momento que mi primer yo Da permiso al segundo personaje a hablar Aquí está todo grabado así Como podéis ver Todo seguido Y por aquí pues Bueno hay que fijarse primero en el tiempo A ver aquí me di permiso a mí mismo A hablar sobre el segundo 2020 aproximadamente Es fácil recordarlo Así que vamos a buscar el momento en el que yo Estoy grabando con mi segundo personaje Que por aquí creo que aparezco Me parece A ver Por aquí aparezco Cortaré por aquí aproximadamente Para colocarlo en la línea de tiempo 2020 En el momento en el que estoy hablando Así que de momento esto lo colocamos así En otra línea de vídeo Y de sonido Para poder moverlo hacia la derecha O sea hacia la izquierda Perdón Y aquí es donde yo empiezo a hablar Con mi segundo personaje Aquí en la parte de abajo Eso lo tengo que colocar Aproximadamente en la línea 2020 Y la línea de tiempo a 2020 Que es aquí aproximadamente creo Más abajo A ver Aquí Por aquí aproximadamente Tengo que colocar La parte en la que estoy Empezando a hablar Con mi segundo personaje Vamos a achicarse un poquito Que es a la real En realidad Pues aproximadamente por aquí Es donde me doy permiso A mi otro yo Para comenzar a hablar Así que Como solamente se ve el vídeo de arriba Que es este Hay que recortarlo Para que aparezca el vídeo de abajo Que es donde está mi primer yo Para hacer eso Nos vamos a efectos Aquí colocamos la palabra Recortar Que aparece ya aquí Picamos con el botón izquierdo Lo arrastramos Hacia el vídeo de arriba ¿Vale? Aquí aparece ya la palabra recortar Que es para Recortar de izquierda a derecha En fin Yo creo que es más fácil Pulsar sobre la palabra recortar Y lo que hago es arrastrar Esto para la izquierda En el que aparece mi otro yo El corte este de vídeo Hay que colocarlo En un sitio donde No se vea Que hay un corte Porque aquí se vea una distinción de color Se ve la izquierda más puro que la derecha Y se notaría que algo ocurre Así que Buscar siempre la manera de grabarlo Donde se vea el filo de la puerta O cualquier cosa así Lo colocamos apreciadamente por aquí En la primera parte esta de aquí Hay que borrarla Porque mi yo primero aparece de repente Así que vamos a poner la línea de tiempo así Para que se vea más fácil El momento El justo donde hay que recortar ¿Vale? Recortamos esto Nos deshacemos de la primera parte No sirve para nada Porque aparezco yo ahí de repente Esto lo metemos a la izquierda del todo Ahí Aquí es donde aparecemos los dos a la vez Empieza a hablar mi primer yo Habla el segundo Y aquí intenté hacer un choque de manos Que no me salió Pero casi Así que esa parte la quitaremos para Cortamos por aquí aproximadamente Los dos vídeos El de arriba y el de abajo Ahí Y nos deshacemos de la segunda parte Que no me salió lo del corte de manos Así que quedaría así Que es como habéis visto Al principio Del vídeo ¿Vale? Ya digo que quita el sonido Porque si no es que se acopla aquí Y aquí hablo yo primero Doy permiso ahí a hablar Segundo Y aquí acaba Así que chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El mini tutorial De cómo hacer lo del hermano gemelo Me alegra muchísimo Que os lo hayáis querido Algunos Que me mandaban Saludos para mí Y para mis hermanos gemelos Y nada chavales Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.